Camarada, ¿qué te recuerda al comandante Hugo Chávez? Soy Franklin Jesús Castrillo Moreno y lo que me recuerdo del comandante Chávez es que el comandante era un individuo con una sensibilidad humana, el hombre que demostró que se podía bajar del pedestal y podía caminar junto a su pueblo, con aquel hombre que le llamaban el chancletúo, el tierrúo, con esa persona que estaba todo el tiempo en el campo, en la ciudad, en la calle, en el barrio. El comandante Chávez siempre estuvo dispuesto a caminar con él, a andar con él de la mano, a ayudarlo, a sensibilizarlo para crear una nueva patria. Esa patria que hemos estado luchando desde los años 1800, cuando Simón Bolívar decidió tomar las riendas de la liberación de la patria, ese hombre era Hugo Chávez, el hombre que siguió con esa gesta emancipadora y que logró, de alguna manera, logró llegar al corazón del venezolano y decirle, ahora sí tenemos patria.